¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Espero que estés súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal MinColorPoy. Mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñame a un nuevo video recorrido por la tienda de Walmart y Prichos. Yo estoy en el Walmart de Cuautla, en el estado de Morelos, y vamos a dar inicio a este recorrido que encontré varias liquidaciones, también nuevas colecciones como la colección de Star Wars aquí en Walmart y nueva colección de Hello Kitty en Prichos, así que mira, acompáñame. Aquí están las cositas de Harry Potter que como puedes ver, algunos de estos juguetes ya tienen rebaja o liquidación. Más bien creo que es rebaja porque no tienen terminación de 0302 ni nada de eso. Entonces, nada más por un tiempo supongo que van a estar rebajados estos productos. Y ya quedan muy poquitos porque sí habían traído muchísimas cosas de Harry Potter. También otra de las cosas que yo no había visto eran estas maletas que están súper pero súper bonitas. Mira qué bonito modelo. Tienen el precio de $1,790 pesos cada una. Está en este modelo, en este tono como un rojo anaranjado que está súper padre. Me encantan los detalles que tiene. Y también está este otro modelo que puedes ver que también se ve padrísimo. Viene en color, creo que es un azul pero bastante intenso. No sé si es un tono negro. También aquí están estas cajas que ya sabes que son así tipo organizadoras. O hasta puedes dar algún regalo en ellas a algún fan de la película. Vienen así como en un material tipo de cuero. También están estas mochilitas. Te muestro las cositas que quedan porque también de esta colección ya se está terminando casi todo. Por este lado también había ya algunas cositas en liquidación de la temporada de verano. Como estos platos que ya están en $14,03. La verdad es que ya están a súper precio. Y es que son de plástico pero el plástico no se siente para nada frágil. Sí se sienten bastante resistentes. Por aquí igual están en $35 pesos estos moldes para los cielos. Por aquí mira también están estos contenedores que habían de diferentes modelos. Y estos tienen el precio me parece que de $25 pesos. Entonces es que las cajitas traían dos precios. Entonces sí no sé cuál sea. Mira ahí dice uno $20 y el otro dice $29 pesos. Pero estos contenedores son semi-transparentes. Y traen como glitter. Vienen en diferentes colores. Y obviamente como te digo en diferentes modelos. Aquí está en color azul. También está en rosa, verde. Para que tú elijas el que más te gusta. También están en este modelo que trae estos utensilios. O más bien estos cubiertos. Que los cubiertos son de plástico pero se sienten bastante bien. También están estos organizadores en $199 pesos. Que es una caja transparente. Es caja de almacenamiento. Y en la parte de adentro trae esos contenedores con colores de el arco iris. Por aquí está este otro modelo. Aquí también encontré en $30 pesos estos vasos. Mira de Hello Kitty. Estos en color dorado. Que estos se asemejan a los de la nueva colección que llegó a Prichos. Mira estos son metálicos. También está el modelo de Mini. Y mira las tazas también están súper bonitas. Tienen el precio de $25 pesos. Viene en el modelo de Hello Kitty. Y también en el modelo de Lilo y Stitch. Por un costado estaba también un modelo que es de Cars. Ahorita te lo muestro. Mi favorito fue el de Lilo y Stitch. Mira este es el diseño de la taza de Cars. Y tienen el precio de $25 pesos cada uno. También hay platos. De este lado había cositas también de papelería. Ya sabes que ahorita está todo lo de el regreso a clases. Que apenas salieron los chicos de vacaciones. Pero ya este... Obviamente aquí en Walmart ya puedes encontrar todo esto. Y una chica me comentaba en un video pasado. Que a ella le gustaba obviamente comprar antes lo de papelería. Porque pues podía escoger todo lo que ella quisiera. Y sí, la verdad es que tiene mucha razón. Cuando llegan las cosas así antes. Pues puedes elegir muy bien todo. Y al final pues ya queda nada más lo que empezó a dejar la gente. También aquí mira están estas agendas. 2024, 2025. Son agendas escolares. Ese modelo de Hello Kitty. También está en el de Minions. Y aquí están las libretas que hay en muchísimos modelos. Y para este regreso a clases también están aquí la variedad de mochilas. Mira, esta fue mi favorita. La de mis pastelitos. Le decía a mi esposo. Ay, yo creo que yo si fuera en la escuela me encantaría esta mochila. Que dice, mira, hazlo especial. Como dice esta gris. Creo que así se llama gris de el canal de mis pastelitos. Y está súper bonita. Y hay varias cositas de esa colección de mis pastelitos. Por si quieres armarte tu set. También está esta de Cars. Le dije a mi esposo, yo creo que tú hubieras elegido esa. O yo creo que yo también me hubiera elegido la de Bob Esponja. Porque yo cuando iba en la primaria me gustaba muchísimo la caricatura de Bob Esponja. Y quería todo de el personaje. Y bueno, ahí también hay varios modelos. Mira, ese de unicornios. Ya si vas en un grado mayor. También están estas, mira, en colores lisos. Esta que viene con el control. También hay de Mario. Y en la parte de aquí abajo está otra de mis pastelitos. Con un modelo de un cupcake. Y otra de Hello Kitty. Pero estas son de carrito. Mira qué padre está. Yo en la primaria creo que un año llevé mi mochila de carrito. Cuando recién se ponían de moda. Pero ya después de las elegía normales. Como que sentí que estorbaba mucho el carrito. Y bueno, pero pues ahí están esos modelos disponibles. También están llegando muchísimas estucheras o lapiceras. No sé cómo tú las conozcas. Que vienen, te digo, en varios modelos disponibles. Aquí está esta de las Frozen. Mira, esta con el personaje de Elsa. También está esta que viene con esta carita así súper kawaii. Que la parte de abajo es de silicón. Esta que es así bastante resistente. Pero es a terciopelada. Viene en color azul. Y también está en el modelo en color rosita. Dime aquí en los comentarios tú cuál modelo elegirías. Por aquí mira, igual está esta que viene en forma de un koala. Esta tiene el precio de $199 pesos. Van desde los $99 pesos estas lapiceras. También están estas con frutitas. Esta que viene en forma de una naranja. Y también está en modelo de una fresa. Más bien de una sandía, perdón. Por aquí igual está la lapicera así apeluchada. Te digo que hay muchos modelos. ¡Suscríbete! 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 Y como te comentaba, hay muchas liquidaciones ahorita en Walmart. También en lo que puedes encontrar liquidaciones es aquí en el área de jardinería. En las cositas así de plantitas. Mira, hay cositas ya en $139.03. También hay algunas en $99.03. Estas bolitas, mira, para los topiarios están súper bien. Mira, estas cabezas de Buda que vienen con sus suculentas. Unas macetitas que encontré que me parecieron muy bonitas, que son colgantes, están en $99.00. También estas que vienen con su base tienen el precio de $99.03. Por si es que tú andas buscando alguna plantita decorativa para tu baño, para tu recámara, para cualquier rinconcito. La verdad es que son perfectas. Y ahora te muestro la nueva colección que está llegando a Walmart, que es la colección de Star Wars. Pero te comento que yo no soy fan, para nada, para nada soy fan de esta película. No me gusta. La verdad es que nunca las he visto. Siento que me aburriría muchísimo. Una disculpa para los que les gusta esta película. Pero en lo personal no. Sí como que luego he tenido la espinita de verla. Pero nunca la he visto. Tú dime aquí en los comentarios si tú eres fan. Una disculpa, pero yo en lo personal no. Pero aquí ya sabes que te muestro yo todas las novedades que llegan aquí a Walmart. Y bueno, pues esto es algo de lo que está llegando. Y están llegando muchas, muchas cosas. Vamos a ver qué cositas hay. Mira, aquí están estos vasos en $35.00. Que puedes ver que vienen en varios colores. Este que viene en tono blanco. También está este que viene en este tono como ámbar. Un color café intenso. Por ahí está también el que viene en tono amarillo. Mira, por aquí está este vaso para el café. Que es de cerámica. Ya sabes que estos llegan con su tapa de silicón. Y están muy bonitos. Tienen el precio de $99.00. También está este modelo en color negro. Este sí es totalmente negro. Viene con la tapa de silicón también en el mismo tono. Mira, estos vasos. Este que viene es totalmente negro. Nada más que hay algunos que siento que no se les distingue bien el diseño. Porque son vasos en color así fuerte. Y el diseño también es negro. Pues no se distingue. Mira, por aquí están en $149.00. Estos las tazas. Estas tazas que vienen en este modelo. Viene en color negro y también en blanco. Están también estas. Siento que son como para la corriente. Para que conectes todos tus aparatos. Por aquí están los termo. Mira, este tiene este diseño en color negro. Nada más viene con la frase de Star Wars. Pero estos que son un poco más pequeños. Sí vienen con diferentes diseños. Ahí está en color blanco. Este en tono negro. Y también está en color café. Algunas cositas no tenían precio. Pero ya sabes que lo que sí tiene precio. Pues te voy mostrando su precio. Aquí están también. Estas que creo que eran como unas. Ay, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre de estas loncheras. Ay, una lonchera. Una disculpa. Parecen como unas loncheras. Por ahí, mira. Está también el plato. Estos artículos que ya sabes que son de melamina. Aquí está el que es el tazón así tipo cuadrado. Está el plato. También están estos contenedores que son de vidrio. Y vienen con tapa. Algo que no nos pueden faltar en las colecciones que nos trae Walmart. Son los tarros con tapa. Y estos vienen con este diseño. Que bueno, ya sabes que es así bastante opaco. Y en el popote traen diferentes figuritas. Hay algunos que ya no la tienen. Entonces asegúrate de que tu vasito sí la traiga. Y pues si ya no la trae y no la encuentras. Es porque seguramente pues ya se perdió. Estos de aquí sí me gustaron bastante. Bueno, el diseño. Porque las figuritas pues no tanto, ¿verdad? Están en $79 pesos. Son así transparentes. De vidrio. Y vienen con su tapa de bambú. Pero me gustó que son largos. Y vienen así. Con el vidrio bastante resistente. Se siente bastante grueso. El popote es metálico. También están aquí las botellas metálicas. Que vienen en este color café. Bueno, obviamente ya sabes con estos colores que te comento que llegaron. También hay algunas cositas en color amarillo. Como estos vasos que tienen el precio de $269 pesos. Y aquí a un costado están los platos que son de melamina. Pero esta melamina sí se siente diferente. Se siente un poquito más gruesa. Y es en terminación así mate. Este material sí me gusta en lo personal. Porque siento que es más resistente que el que viene así brilloso el material. Tienen el precio de $30 pesos estos platos o estas charolitas. Que puedes poner ahí tu sándwich. Una frutita picada. Lo que tú quieras. También ahí hay vasos. Hay muchas cosas de esta colección que te dejo que disfrutes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí acompáñame aquí a Prichos. Yo estoy en el Prichos de Cuautla en el estado de Morelos. Y te digo que está llegando esta nueva colección por el 50 aniversario de Hello Kitty. Ya te había mostrado que en Sam's Club estaban llegando varias cosas. Y de hecho había unas tazas ahí en Sam's que tenían toda la estética de esta nueva colección. No sé si va a ser una colección muy completa. O nada más es colección así de artículos de melamina y para la cocina. Están esas charolitas. Por acá también están los tazones. Que como puedes ver estos artículos vienen cada uno con dos diseños diferentes. Uno que predomina más el color rojo. Y otro que predomina un poquito más el color blanco. Tú dime cuál te gusta más. Yo en lo personal me llevaría más los que vienen con más terminación en color blanco. Pero algo que sí me encantó mucho fue este plato. El diseño está bien bonito. Ahí viene con unos macarons, con su bebida y obviamente con el personaje de Hello Kitty. También los vasos. Mira, en los vasos sí como que cambia un poquito. Porque la parte de adentro del vaso un modelo viene en color dorado. Y otro modelo viene en color rojo. La verdad se ve... A mí en lo personal más bien me gusta más el tono dorado. También están estos cucharones o estos utensilios para las ensaladas, para la pasta. Que son de melamina. Viene en tono blanco. Por aquí ya sabes que obviamente no nos pueden faltar los palomeros. Y los palomeros están preciosísimos. Casi siempre de las colecciones lo que más me gusta son los palomeros. Aquí está, mira, el blanco. Y en la parte de aquí abajito está el que viene en color rojo. Tú dime cuál de todos estos artículos de esta nueva colección fue tu favorito. A mí me encantaron los palomeros. Y vamos a continuar con las novedades que encontré en Prichos. Que están llegando varias cositas muy bonitas. Por aquí están estos vasos. También de la colección Pretty Coe encontré estos juguetes. No sé si son juguetes como para las mascotas. Mira por aquí también estas plumitas. Hay algunas cositas que no sé si ya te las había mostrado. Es que esta colección sí es bastante grande. Entonces, si te mostré algo que ya te había mostrado. Ahí una disculpa. Esto sí, estoy seguro que no te los había mostrado estos paliquitos. Que vienen con unos ojos. También aquí está la barra adhesiva para este regreso a clases. También están las pinzitas. Ahí puedes ver que están los folders o sobres para los documentos. Aquí este que es un cepillo para el baño. Para que le talles bien. Ya sabes que luego el baño tiene algunas partes que son un poquito difíciles de alcanzar. Entonces, este cepillito es bastante útil. También ahí está este que es un accesorio para la cara. Mira, están los aromatizantes colgantes. Mira, vienen dos piezas. Nada más que eso sí no sé cómo funcionan. No sé si tienes que sacarle algo ahí al aromatizante. También están los platitos. Mira, para los pequeños que se coman ahí su desayuno. Están también estos, no sé qué, son como unas lapiceras. Que son transparentes y vienen con varias vaquitas. Y este de por aquí me pareció súper bonito. Es un sacapuntas, pero es una vaquita. Mira qué bonito está. Para este regreso a clases te digo que hay varias cositas. También están los cortadores. Ahí hay algunos moldes. Y están llegando estos accesorios para el baño. Que este ya había visto yo uno en la sucursal de Domingo 10 en Cuernavaca. Pero mira, aquí apenas encontré la mayoría. Porque estoy seguro que de estos falta el dispensador de jabón. Está el portacepillos así con orificios. También está el tipo vasito. Y aquí está la jabonera. Estaba en color rosa y también está en tono gris. Pero sí estaban un poquito disparejos. Yo creo que apenas están llegando. También están estas cositas para el baño. Mira, estos ya los había yo visto en el recorrido de mi amiguita Banner Rey. Que son unas como portajabones o jabonera mira con rodillos. Para que tú pongas el jabón en la parte de adentro y pues le esté estallando. No sé qué tan funcional sea, pero pues habrá que probarlos. También están estos contenedores alargados. Y bueno, también por aquí encontré las jaboneras que ya sabes que están en diferentes colores. Rosa, anaranjado. Estos que son unos organizadores para la tarja. Para que organizes ahí tu esponja. Bueno, las esponjas. Y están en estos dos colores disponibles. Rosa y este que es como un color cremita bastante intenso. Por acá hay más artículos. Y bueno amigas, pues esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si fue así te invito a que me regales un like. También te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis. Y si te suscribes vas a poder ver antes que nadie todas las novedades que llegan a Walmart y a Prichos. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Para que así YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Sígueme en mi cuenta de Instagram. Ya que por allá te subo contenido extra. También te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok. Y te esperamos en mi grupo de Facebook. Este video se va a comentar con emojis en color rojo y blanco. Así que deja muchos emojis en color rojo y blanco. Y nos vemos en un próximo video. Las quiero y los quiero muchísimo. Cuídate mucho. Bye. Chau.